Pero hay algo que yo sé que a Mark Zuckerberg le va a preocupar y eso lo va a hablar ahora Camila. Realmente sí, señores. Si es que casi nadie fuera de Facebook sabe lo que pasa adentro. Avisó pues una ex empleada de Mark Zuckerberg en el área de Facebook. Se llama Frances Haugen. Ella es una ex empleada de Facebook que ha sacado a la luz las prácticas de la compañía. Haugen ha denunció que casi nadie de fuera de la firma sabe lo que pasa adentro de ella. Donde se engaña repetidamente al público sobre los efectos nocivos de sus plataformas. Haugen explicó ante el subcomité de protección al consumidor, seguridad de productos y datos del Senado de Estados Unidos. Que el tiempo que estuvo trabajando en la empresa se dio cuenta de una verdad devastadora. La compañía oculta información al público y a los gobiernos. La ex empleada afirmó que decidió testificar ante el Congreso porque cree que los productos de Facebook dañan a los menores, fomentan la división y debilitan la democracia. Haugen que trabajó como responsable de productos desde el 2006 en el sector tecnológico, en Google, Pinterest, Yelp y Facebook, precisó que su labor se centraba en los algoritmos y las recomendaciones que se hacen al usuario sobre los productos. Entonces, lo que ella quiere decir ya para nuestro público es que Facebook no le dice a la gente, a sus usuarios, los efectos que produce su uso excesivo. Eso es lo primero. Y lo segundo, sobre el bombardeo de contenido, de muchas cosas que ponen en Facebook, la mayoría que no es verdad. Entonces, mucha de esa gente, sobre todo gente mayor, se lo cree y ya usted sabe. Exacto, no, ya también decía en esa entrevista que le hicieron en ese programa 60 Minutos, que Facebook elige crecer a cualquier costo y que realmente Facebook es una plataforma en la cual utilizan, pues, menores de edad, en la cual con cualquier cosita, ya sea algún juego, una nueva actualización, sin saber lo que viene detrás, pues, se involucra. Eso es verdad. Y para Facebook, pues, como ya uno si le pone, quiere aceptar todas las cosas que aparecen aquí, y uno da, sí, para que se quite, para poder jugar mal los muchachitos, pero por edad, entonces no saben a lo que se enfrentan, los padres ya no le dan la misma atención que antes. Entonces, ella salió, pues, a decir todo lo que está pasando dentro de esa compañía. Eso es así, eso es así. Y ella tendrá su derecho a decir eso, porque son compañías grandes que tienen secreto. ¿No entiendes? Pero ella es empleada de ellos, imagínese usted. Sí hay que tener control en los niños con el Facebook. Sí. ¿Cómo se dice? Verificar lo que están viendo. A los padres, a los tutores, hermanos, tíos. Exacto. Si usted ve un niño, tiene que ver lo que está viendo ahí. Porque un niño tiene la mente inocente, lo que ve ahí lo puede practicar en otro lado. Claro. Sí. Sí.